El despertar de la abundancia divina, por la Diosa Thor. Canalizada a través de Natalia Glaso 24 de junio de 2016. La Escuela Sagrado de Omna. Diosa Thor. Cuando se crea el amor y se une en conciencia de unidad, la unidad es la verdad de cada alma, es la verdad del Creador y la Diosa. Soy la Diosa Thor. Es a través de sonido que me comunico con ustedes ahora. Invitar a usted a escuchar profundamente, no con sus oídos, con cada célula de su ser. El sonido que emana desde el centro de mi ser vibra a través de su ser, lo que nos permite conectarnos en armonía y en un nuevo nivel de entendimiento. El universo se compone de y con sonido. El Creador se comunica con usted a través de las vibraciones del sonido sagrados. Algunos resonan profundamente con usted. Estos son los sonidos sagrados que ya están en realización dentro de su ser. Otros sonidos sagrados del Creador inspiran recuerdo, o incluso la resistencia, que es una bendición ya que significa que está listo para hacer un gran salto adentro de la fuente de su ser, el alma y el Creador. Tómese el tiempo para estar en silencio y escuchar con cada parte de su ser a mis vibraciones sonoras que fluyen a través de su ser. ¿Qué siente? Tómese el tiempo para estar en silencio y escuchar con cada parte de su ser con el sonido sagrado de su propio ser. Reconocer el sonido crea todo su ser. Mantenga la intención de conectar con el sonido de su núcleo. ¿Qué siente? ¿Cómo se diferencia de mis energías, Dios Ator? Tómese el tiempo para estar en silencio y escuchar con cada parte de su ser a la vibración del sonido sagrado del universo del Creador. ¿Qué siente? El universo del Creador es amplio y tiene tantos aspectos del Creador, cada uno son expresiones del Creador, la creación de sus propias vibraciones sonoras sagrados. Al sintonizar en el sonido del universo del Creador, un sonido unida, armoniosa puede ser experimentado. El sonido de cada alma y el aspecto del Creador es diferente y diverso, sin embargo, crea un conjunto de sonido sagrado completa que está lleno, la curación y hermoso. Usted es un miembro del coro sagrado generar a través de su sonido único del sonido unida del Creador, que se encuentra en todo el universo del Creador y dentro del núcleo del Creador. Con esta comprensión, se puede reconocer fácilmente su importancia en el universo del Creador y su unidad de igualdad con todos los aspectos del Creador. Al escuchar las frecuencias de sonido y vibraciones, no puede oír el sonido. Hay muchas maneras para que usted puede experimentar el sonido sagrado. Puede ser como una energía que se mueve sobre su ser, como un sentimiento o una emoción dentro de ti. Imaginen que estaban presentes antes de una orquesta, incluso si estaban sordos y no pueda oír ningún sonido. A pesar de ello experimentar el impacto, la energía y el poder crea la orquesta. Es lo mismo dentro del universo del Creador. A menudo, las frecuencias expresadas, por ejemplo, de mi ser, Diosator, son tan altos que están más allá del alcance del oído de su cuerpo físico. Esto no importa porque su alma escucha todo y entregar los mensajes a su conocimiento consciente. Yo, Diosator, envié un sonido sagrado para usted para expresar mi verdad. Mi sonido está compuesto por siete seres diosa, y que resonan en armonía con Venus. A pesar de que somos seres siete diosa existimos como uno, como una familia unida. Somos de la misma fuente, al igual que los aspectos del alma. Esta información se comparte con usted por lo que puede reconocer y recordar que la vibración de un sonido, frecuencia de la luz, la vibración de la energía es una expresión abundante que crea la impresión de uno. Usted es una forma humana sobre la Tierra, y sin embargo se componen de una gran cantidad de vibraciones de luz, sonido y energía. Cuando usted se permite que mira más profundo, más allá de su cuerpo humano puede reconocer la gran abundancia del Creador, que es compatible con su forma y existencia. Este I, Diosator, etiqueto como abundancia divina. La abundancia divina no es una energía, es la creación de numerosos aspectos del Creador existentes y que vibran en armonía para presentar una manifestación, la forma o la creación. La abundancia divina tiene el poder de manifestar cualquier cosa en cualquier nivel o dimensión del universo del Creador. Todo es posible. La abundancia divina se manifiesta a través de la intención, creencia, aceptación y realización. Está disponible para cada alma y fluye a través de cada alma. Abundancia divina apoya a cada alma en la creación de una realidad en la Tierra o de los planos internos que ofrecen la mejor experiencia de plenitud. Cuando usted comienza a entender o recordar la verdad de la abundancia divina, entonces entenderás la llave para abrir la presencia de la abundancia divina dentro de ti y que expresa la misma en su realidad. Permítase para sentarse tranquilamente acceder a un estado de meditación del ser. Decir, las indicaciones siguientes uno a la vez y permitas experimentar la gran fuente de energía y la verdad que cada bodega ya activan dentro de su ser. Tómese el tiempo para encarnar la declaración aún si es sólo con el apoyo de su imaginación. Estoy unido en unidad con todos los aspectos del Creador, sonido divina, y los flujos de energía desde y hacia mí. Apóstrofe. La experiencia de la energía de este estado hasta que se sienta una forma de realización y la activación de las palabras dentro de usted. Requere de igual name igual rosa 16 mayor que estoy compuesto de tantas vibraciones diferentes de luz, amor, conciencia, el sonido y la energía, cada uno es una expresión del Creador y armoniosamente crear mi cuerpo y yo actual. Apóstrofe. La experiencia de la energía de este estado hasta que se sienta una forma de realización y la activación de las palabras dentro de usted. Requere de igual name igual rosa 16 mayor que armoniosamente expreso el Creador como una expresión individual y como un aspecto vital de la totalidad y plenitud del Creador. La experiencia de la energía de este estado hasta que se sienta una forma de realización y la activación de las palabras dentro de usted. Requere de igual name igual rosa 16 mayor que cada parte de mi vida es mi creación, cada parte se compone de numerosos aspectos del Creador y, sin embargo, aparece como un objeto, una situación, una persona o una experiencia. Apóstrofe. La experiencia de la energía de este estado hasta que se sienta una forma de realización y la activación de las palabras dentro de usted. Requere de igual name igual rosa 16 mayor que ahora que honra todos los aspectos del Creador, que armoniosamente crear expresiones del Creador dentro de mi ser y la realidad. La experiencia de la energía de este estado hasta que se sienta una forma de realización y la activación de las palabras dentro de usted. Requere de igual name igual rosa 16 mayor que sé que toda la intención o solicitar creo es recibido por y formado a partir de la abundancia divina, numerosas energías armoniosamente creando mi manifestación. La experiencia de la energía de este estado hasta que se sienta una forma de realización y la activación de las palabras dentro de usted. Por lo tanto, la abundancia divina que experimento es la unidad del Creador en la manifestación. La experiencia de la energía de este estado hasta que se sienta una forma de realización y la activación de las palabras dentro de usted. Cuando haya tomado el tiempo para experimentar los estados anteriormente, usted reconocerá que colectivamente son una hermosa meditación, que puede ofrecer una mayor comprensión de la abundancia divina, mientras que de forma individual que ofrecen una visión única de su verdad. Todo y cada uno es una hermosa expresión de la armonía, la unidad y la unicidad. A menudo es la incapacidad de una persona o la resistencia a reconocer la unidad, la armonía y la plenitud de su propio ser y su conexión con otros seres, incluyendo el Creador que se traduce en experiencias de falta de abundancia dentro de su ser y la realidad. Cuando se reconoce que la abundancia divina es la unidad de expresiones del Creador crear la forma, entonces te das cuenta que esto también debe ser la verdad de su ser y sus creaciones. Una creencia, aceptación y reconocimiento de las auroras unidad, por lo tanto, el punto de vista de la abundancia se eleva. Te das cuenta de que si una creencia en la separación se disuelve, a continuación, la creencia en la unidad y la conexión emerge. Esto significa que todos los muros, bloqueos, resistencia o falta de experiencia comienzan a ser borrado. La única creencia es de flujo constante y la conexión, el apoyo constante y la nutrición, en verdad un suministro constante de la abundancia. La práctica de la meditación anterior le ayudará en el desarrollo y recordando su sentido natural e interior de la unidad con todos. Con la conciencia de la unidad dentro de su ser que, naturalmente y de forma automática se permite que conectan con y reconocen la abundancia divina. No solamente se da cuenta de su derecho divino a experimentar la abundancia divina, también el poder con el entendimiento de que usted tiene las herramientas para dirigir la abundancia divina en su realidad. Sus herramientas son sus intenciones, peticiones al universo del Creador, el reconocimiento de la abundancia divina y la capacidad de expresar la abundancia divina. Forman así se llevará a cabo. Para apoyar la clave de la abundancia divina, que es la unidad de muchos aspectos del Creador, que es maravilloso para utilizar la afirmación. Requere de igual Nama igual Rosa 16 mayor que en Carlo y la experiencia, Pausa igual 1, en abundancia. Los ejemplos de esta afirmación son, requere de igual Nama igual Rosa 16 mayor que en Carlo y experimentar el amor en abundancia. Yo encarno y la experiencia de paz en abundancia. Yo encarno y experiencia de soporte del Creador en abundancia. Requere de igual Nama igual Rosa 16 mayor que en Carlo y la experiencia amorosa amistad en abundancia. Se pueden crear numerosas afirmaciones que describen su realidad como bendiciones abundantes de todos los aspectos del Creador, armoniosamente unida y que se manifiestan en formas bellas dentro de su realidad. Por lo tanto, ve encarnar y experimentar la abundancia divina del Creador. Permítase ser creativo, permites reconocer con qué amor conectado que esté al Creador y todos los aspectos del Creador. Esto trae consigo una nueva perspectiva iluminada de su ser y de la realidad, con las experiencias divinas de plenitud y abundancia. Es hora de despertar abundancia divina dentro de todos los aspectos de su ser y permitir que su alma para vivir una realidad de plenitud, la compasión, el amor y la verdad. Libérese de las limitaciones con el flujo sagrado de la abundancia divina. Se puede manifestar en cualquier cosa que deseas experimentar. Evocar la energía de la abundancia divina desde el interior de su ser y el Creador, dejar que fluya a través de su bienestar y disfrutar de las energías y los cambios que experimente. Es posible que desee hacer un llamamiento a mí, Dios Ator, para apoyarle en sus exploraciones, la comprensión y la experiencia de la abundancia divina. Con las bendiciones de la Diosa, siempre voy a estar presente para guiarle. Dios Ator Dios Ator